Yo sé que no le podemos hablar, por supuesto. Ah, sí, por supuesto. Pero sí podemos decir su nombre, ¿no? Sí. Ok, ella es Kitty. Así es. Está durmiendo por ahora. Cuéntanos quién es Kitty. Es una perrita hermosa, es un amor, es un dulce. Ella es una Golden Retriever, tiene seis años. Es mi sexta perra guía. Y bueno, pues pueden visitar su página en Facebook, es Kitty. Perra guía también la tiene en TikTok. Y ahí les va mostrando videos y cosas que va viviendo. Y bueno, pues les invitamos a que vayan a la escuela para que jueguen con Kitty. Claro, para eso le quitamos el arnés, la correa y ella es libre. Porque hay que decirlo. A ver, ahorita ella tiene su arnés, tiene su correa. Porque ella está trabajando. Es correcto. Seis años y es muy trabajadora. Así es. Se gana sus croquetas. Claro. O sea, hay gente que no sabe y eso me parece muy interesante, Silvia, que lo platiquemos. Hay gente que no sabe que un perro guía es un perro con un empleo, con un trabajo. Así es. Entonces, mira, ya la despertamos. Ya se sacó de onda porque dijimos su nombre. Pero lo que pasa aquí es que ella al estar trabajando, nosotros que estamos, digamos, observando. En la calle, observando. O en cualquier otro lugar que la vemos trabajando con su arnés, al lado de una persona con discapacidad visual, tenemos que entender que ella está trabajando y que por ende no podemos hablarle ni acariciarla ni nada por el estilo, ¿verdad? Efectivamente, cuando vean un perro de asistencia en la calle, por favor, o en lugar público, no lo acaricien, no le ofrezcan comida, no lo distraigan, admiren su trabajo. Y cuando ya haya oportunidad, como venir a nuestra escuela y visitarnos, pues ya en el jardín de la institución podemos permitir que jueguen con los perros, que socialicen con ellos. Claro, perfecto, solo quería que quedara claro eso.